Por medio de un informe que presentó la Comisión de Asuntos Jurídicos y con los votos de la mayoría simple del Consejo Municipal de Pérez Celedón, se trasladó la propuesta a autorizar la permuta al campo de exposiciones ubicado en Daniel Flores. El fin es que la Contraloría General de la República analice la misma y brinde su criterio con respecto a esta negociación. El documento fue enviado al gerente de División de Contratación Administrativa, Alan Ugalde Rojas. Según explican en el documento, la intención es realizar una permuta gratuita al terreno del campo ferial con una propiedad que pertenece a una empresa privada, el cual cumple con las condiciones que requiere el municipio con el fin de ampliar el lugar para la realización de la Expo PZ. Indican en la explicación que el actual campo fue adquirido por medio de una donación por el extinto Comité de Exposiciones del Cantón de Pérez Celedón, el cual fue aceptado por un acuerdo del Consejo Municipal el 23 de marzo de 1973. Este campo fue construido y adaptado para las actividades que se hacían en la década de los 70. Sin embargo, a pesar de que con los años se han hecho remodelaciones, la infraestructura se ha visto deteriorada y desajustada a los requerimientos de seguridad, accesibilidad y salubridad vigentes. A esto le suman la saturación de personas que llegan al lugar, la carencia de parqueos y otros. El terreno municipal tiene un valor de 2.460 millones de colones, el cual es un monto inferior según detallan a la propiedad privada en alrededor de 100 millones de colones, ya que cuesta 2.545 millones de colones. La propiedad por la que se desea intercambiar mide 104.212 metros cuadrados e indican que cuadriplica el tamaño del campo ferial, además de que colinda con otro terreno municipal donde se está desarrollando el Centro Regional Deportivo. Asimismo que en los estudios técnicos hechos sobre el suelo, se determinó la viabilidad para la distribución de parqueos, juegos, zonas verdes, pasillos, exhibición, comidas, redundel, carga y descarga, conciertos y bares y restaurantes, por lo que están solicitando la autorización de la Contraloría con el fin de continuar con los trámites correspondientes. Ante las dudas que habían, se hizo una serie de aportes importantes desde el punto de vista técnico, administrativo, financiero acerca de ese proyecto. Se hace un compendio con esa última y reciente documentación, se toma el acuerdo por parte del Consejo Municipal, de una parte de esto, ¿verdad? No hay mayoría, en el sentido de decirle a la Contraloría si lo que se desea hacer por parte de la administración de esta municipalidad en cuanto a la permuta les compete a ellos, si está correcto. Es decir, lo que tanto se ha cuestionado en cuanto a los temas de transparencia y temas de un debido actuar, son acordes de acuerdo a lo que diga una instancia superior como es la Contraloría General de la República, que en eso, pues de acuerdo al criterio que nos indique la Contraloría, pues no habría duda de proceder o no con respecto a eso, o que nos indiquen el proceder adecuado, si eventualmente pues tiene que mediar hasta un proyecto de ley de por medio. Ahora están a la espera de lo que indique el ente Contralor. Contraloría General de la República